Si algo es bonito, no significa que sea seguro. Esta regla funciona bien en el mundo animal y, sobre todo, en el de los insectos. Las orugas que parecen inofensivas pueden ser más venenosas que las serpientes. Los insectos esponjosos pueden ser engañosos, mientras que los escarbajos se comparan con el arma real. En esta edición te mostraré los insectos más peligrosos y engañosos del mundo con los que será mejor que no te metas. Mira esta cosa. Es difícil incluso describir lo que es. Eso es lo que me respecta. No me acercaría ni a una almilla de un monstruo tan espeluznante. Está escrito en su cara que puede hacer daño. Pero no todo está tan claro en el mundo animal. Por ejemplo, las orugas. Tienen un aspecto muy inusual, como si alguna rama cobrara vida y empezara a arrastrarse. Difícilmente alguien le cogería en brazos, pero nunca se sabe. La gente es diferente. En cualquier caso, esta oruga llama la atención. Si no la coges en brazos, al menos desearás acercarte a mirarla. Puedes mirar, pero es mejor no acercarse demasiado porque es lonomia. Estos brazos pueden parecer suaves e inofensivos, pero es en ellos donde reside el peligro de este insecto. Los brazos de la lonomia son muy afilados y contienen veneno. Los científicos creen que es la única oruga del mundo que puede acabar con los humanos con su veneno. En realidad esto no es cierto. Hay otras orugas mortales y las verás hoy. Lo que sí es cierto es que la lonomia es la más tóxica. Sus brazos perforan fácilmente la piel. El veneno entra en el cuerpo y en el peor de los casos puede provocar insuficiencia renal, hemorrajes internas y la muerte. Incluso en el mejor de los casos no será dulce. Como mínimo, las quemaduras, los moretones y el envenenamiento están garantizados. Es sorprendente que esta oruga tan espaluznante acabe convirtiéndose en una simpática mariposa, la polilla de la cera. De este modo, el insecto deja de ser una amenaza. Las lonomias también son interesantes porque pueden describirse como muy nerviosas e inquietas. Al menos esta es la impresión que tiene porque reaccionan muy bruscamente al sonido. A las lonomias les gusta reunirse en los árboles y si hace ruido cerca de un árbol, las orugas empezarán a crisparse, levantarse y moverse de forma sincronizada. Por cierto, es un truco bastante bueno. Haciendo ruido puedes comprobar si estos peligros insectos están cerca de ti. Esta es otra belleza del mundo de los insectos. Se llama de diferentes maneras. Babosa, lanuda, oruga del minino o polilla del minino. No es tan importante, mucho más importante es su aspecto inusual. La oruga es realmente lanoce y hermosa. Su lana no es tan absoluta tan engañosa como la de los brazos de la lonomia. Pueden parecer blandos, pero en realidad son duros y afilados. La lana de la oruga es suave. Sin embargo, esto no significa que debemos acariciarlos como un gato. La lana puede ser suave, pero debajo se pueden encontrar espinas muy afiladas y peligrosas. Al mismo tiempo, no son tan fuertes y se rompen con un ligero roce. Esto es aún peor porque las espinas acaban clavándose en la piel y pueden alojarse bastante profundamente. Otra cosa sería si todo acabara en eso, pero el pus también es venenoso. Sí, no es tan tóxica como la lonomia, pero su veneno no tiene más de agradable. La víctima sufre un fuerte dolor punzante que se extiende por todo el miembro herido y por todo el cuerpo durante varios minutos. Luego aparecen síntomas como náuseas, rotura de huesos, sudoración, dolores de cabeza y problemas respiratorios. En casos especialmente graves, puede provocar un shock anafiláctico con desenlace mortal. Incluso si todo va bien, los desagradables síntomas duran de 12 horas a varios días. Así que el contacto con este insecto se recordará para siempre. Oruga encillada Quien haya dado un nombre a esta criatura es un genio. Esta oruga parece realmente como si le hubieran puesto una silla de montar. La montura es brillante y la oruga es en sí colorida. Será difícil para la gente impresionarla, resistir la tentación de no cogerla en brazos. De todos modos, definitivamente no merece la pena. ¿Ya ves por qué? No se puede montar en este bicho. Se trata de esos pelos. Parecen agujas y son bastante rígidos, pero lo más importante, afilados y tóxicos. El contacto con los pelos provocaba una erupción. Si tienes menos suerte, añadirás náuseas a los síntomas. Y en algunos casos, todo puede acabar con reacciones alérgicas, graves hasta shock anafiláctico y hemorragias. Esto suele ocurrir cuando los primeros auxilios llegan demasiado tarde. Para no agravar la situación, es mejor retirar inmediatamente estos pelos punzantes y limpiar de ellos la zona afectada de la piel para que el veneno no se extienda más por el cuerpo. Como sabes, las orugas acaban convirtiéndose en mariposas y la toxina de la silla de montar no es una excepción. Por regla general, las mariposas no son tan espeluznantes como las orugas en todos los sentidos. Ambas tienen un aspecto mucho más bonito y entre ellas hay muchas menos criaturas peligrosas. Pero eso no significa que no existan en absoluto. También merece la pena tener cuidado con las mariposas, especialmente en África, donde vive la cola de golondrina gigante africana. Se trata de la mariposa diurna más grande de África. Su envergadura puede alcanzar los 25 centímetros. Al mismo tiempo, se le suele llamar la mariposa más tóxica del planeta. Estas mariposas comen las hojas de las enredaderas de Estronanthus y obtienen de ellas el veneno. Los científicos aún no comprenden cómo la naturaleza ha salvado a las mariposas y por qué no mueren con semejante dieta. Pero el hecho es el mismo. Las mariposas se vuelven tóxicas después de la dieta. Sus cuerpos se llenan de oguabina, un compuesto peligroso. La poderosa fuerza de la toxina se dirige, por supuesto, a los depredadores potenciales, aves e insectos depredadores. Al sentir que se acerca el peligro, la mariposa pulveriza en el aire una sustancia con un fuerte olor desagradable que ahuyenta a los malintencionados. Para los humanos, esta sustancia también puede ser muy peligrosa. Prueba de ello es que algunas tribus africanas utilizan los oguabina para cazar hipopótamos. Si es verdad, entonces lo entiendes. Si los hipopótamos mueren a causa de esta toxina, entonces un ser humano aún más. Linterna moteada. ¿Qué tiene de malo este insecto? ¿Quizás también es muy tóxico? ¿O tal vez ataca a la gente mordiéndola hasta que pierden el pulso? En realidad, no. Sin embargo, sigue siendo peligroso para nosotros. Pero de otra manera, la mosca moteada es una plaga y un destructor increíble. Este insecto en concreto está afectando ahora mismo a los cultivos en el mal sentido de la palabra. La mosca moteada se caracteriza por una voracidad demencial. Estos insectos son muy numerosos, se apoderan de zonas enteras, ocupan plantas y se toman el lúpulo. Las manzanas, las uvas, los nogales, los sauces, los arzas, etc. Los insectos chupan la savia de la planta, que se debilita y muere. Entre otras cosas, las moscas liberan un líquido pecajoso que atrae otras plagas y favorece la aparición de moho, lo que perjudica aún más la planta. La situación de las moscas linternas es especialmente difícil en Estados Unidos en estos momentos. Las invasiones de estos insectos acarrean enormes pérdidas y daños por valor de cientos millones de dólares. Y hasta ahora es casi imposible hacer nada con estos bichos. Las trampas pegajosas y muchos pesticidas no funcionan con ellos. Existe la opción de conseguir avispas especiales de China para eliminar las plagas. ¿No se convertirá en una pesadilla mayor? Hablando de avispas, ¿por qué no echar un vistazo a una? Aquí está, se llama hormiga panda. Y no, no estoy loco, fuera de mí, es una avispa, no una hormiga y absolutamente definitivamente no un micropanda. La cuestión es que la avispa se parece un poco a una hormiga en la estructura de su cuerpo. Y su coloración es la misma que la de un oso blanco y negro en China. Y así es, estas criaturas pertenecen a la familia de las hormigas terciopelo. Aunque mucha gente teme a las avispas, las hormigas asustan a mucha menos gente. Como esta avispa se parece a una hormiga, puede haber confusión. Una persona puede intentar verla mejor. Sin embargo, no merece la pena. Estas avispas sudamericanas están consideradas como una de las avispas más peligrosas del planeta. Si alguna vez te ha picado una avispa corriente, recordarás lo doloroso que fue. En el caso de la hormiga panda, es aún peor. El dolor intenso de la picadura dura unos 30 minutos. El dolor leve alrededor de un día y la zona afectada sigue hinchándose una semana más. Los entomólogos experimentados dicen que solo unas pocas pueden compararse con la hormiga panda en cuanto a sensación de dolor. Además, se cree que este insecto puede incluso acabar con una vaca. A las hormigas, panda se les llama a veces asesinas de vacas. Sin embargo, esto se aplica a todas las hormigas de terciopelo en general. Hormiga cosechadora Y ahora tenemos una hormiga de verdad cuyo nombre corresponde plenamente a su esencia. En general, hay diferentes hormigas, pero todas ellas, de una forma u otra, se consideran peligrosas. Algunas simplemente esparcen en sus patas un montón de bacterias y transmiten infecciones, mientras que otras tienen un veneno muy potente. La hormiga cosechadora es de estas últimas. Especialmente peligrosa en este sentido es la hormiga cosechadora de la especie maricopa. Según los científicos, el veneno de esta hormiga es 12 veces más fuerte que el de las abejas melífera. La toxina se compone de aminoácidos, proteínas y péptidos. La hormiga ataca a su víctima sin piedad e inyecta el veneno tan abundantemente como puede. Lo que también es interesante es que cuando el insecto pica a su víctima, emite feromonas. Estos son captadas para las demás hormigas de la colonia, y sus compañeras se apresuran a apoyar a su luchadora en el ataque. Por lo tanto, es poco probable que se libre con una sola picadura. Teniendo en cuenta que es mucho más dolorosa que una picadura de abeja, se siente tranquilo. Las hormigas cosechadoras son incluso capaces de matar humanos, al menos en teoría. Hacen falta 350 hormigas para picar a una persona. Para los animales es mucho peor. La misma rata puede morir por solo 12 hormigas. No puedes escapar de estos insectos y no es fácil luchar contra ellos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no lo aplastamos? Bueno, no nos parece bien, es mejor no quitarle la vida a nadie. Pero a veces no hay más remedio. Sin embargo, no vale la pena aplastar a todos los insectos. Algunos pueden intentar responder, incluso en el caso del escarabajo o bombardero. El nombre del escarabajo habla por sí solo. En efecto, es un auténtico bombardero y representa un arma viviente. Estos escarabajos son capaces de disparar líquido contra el enemigo de forma selectiva. Cuando se ve amenazado, el escarabajo se agrega un líquido venenoso por el ano. Otra cosa sería que todo acabara con él. Además, este líquido se calienta hasta 100 grados Celsius y su descarga no tiene desperdicio. El insecto dispara en ráfagas a una distancia decente y la velocidad de las albas es más o menos la misma que la de un arma real. Los científicos solo pueden captar los disparos con la ayuda de cámaras a cámara lenta. Incluso seres humanos pueden sufrir semejante bombardeo. No hay nada que decir de los insectos y los animales pequeños. El bombardero es capaz de disparar y ahuyentarlos en un santiamén. Lo único que le hace feliz es que puede superar que pase el bombardeo. Los bombarderos hacen de 10 a 30 disparos. Se quedan sin sustancias tóxicas en el cuerpo y necesitan tiempo para recuperarse o recargar. No solo los insectos simpáticos e insólitos pueden suponer una amenaza para nosotros y otras criaturas. Otras criaturas también son capaces de hacerlo, desde mamíferos venenosos y sorprendentes criaturas marinas hasta inmóviles columnas de fuego. ¿De qué estoy hablando? Estás a punto de descubrirlo. Los mamíferos venenosos son muy raros. Al parecer, la naturaleza ha decidido que los mamíferos no necesitan toxinas en su organismo, pero también tienen fallos. Aquí hay unos pocos de estos mamíferos venenosos en el mundo. Por ejemplo, el solenodón. Se trata de una criatura bastante rara que vive en Cuba y Haití. Por fuera, parecen ratas grandes con una nariz muy larga. Aunque el animal tiene un aspecto gracioso, es mejor mantenerse alejado de él. Su aparato venenoso se compara con una serpiente. Pero no en términos de toxicidad, se trata de cómo está diseñado el aparato. El solenodonte utiliza el veneno para sus presas, atacando a pequeños rodores e insectos. Para los humanos, el veneno no es letal, pero aún así puede causar muchos problemas, así que más vale no tentar a la suerte y no meterse con este animal. Sin embargo, no es tan fácil encontrarlo porque estos animales se consideran en peligro de extinción. Y he aquí otro dato interesante. A pesar de que el solenodonte es venenoso, no tiene resistencia a su propio veneno. Por esta razón, el animal puede morir mordiéndose accidentalmente en la cola. Además, los solenodontes suelen morir en batallas entre ellos, dirimiendo disputas. Esta es probablemente la razón por la que estos animales están al borde de la extinción. ¿Qué sabes de los corales marinos? Seguro que mucha gente piensa que son algo parecidos a plantas o incluso a unas rocas en el fondo. Nada más. Pero los corales son seres vivos. Son nidarios, es decir, parientes lejanos de las medusas. Algunos corales no son peligrosos, mientras que otros pueden causar un dolor terrible. Se llaman corales de fuego, pero yo les llamaría apilar este fuego en el agua. No se mueven mucho y, por supuesto, no atacarán a una persona como un tiburón. Pero es mejor mantenerse alejado de ellos porque estos corales son muy urticantes. Los corales de fuego provocan una quemadura muy fuerte como si se estuviera en contacto con ortigas. Pero diez veces más doloroso, los buceadores dicen que es como tocar metal al rojo vivo. Después de la quemadura en la piel puede quedar una cicatriz notable que ya no hay nada que quitar. La quemadura en sí no es mortal, sin embargo, por la sorpresa y el dolor bajo el agua se puede perder el conocimiento. Así que, en teoría y a grandes rasgos, el coral de fuego es muy capaz de matar a una persona. Las criaturas marinas más insidiosas no son los corales, sino los moluscos. La naturaleza ha hecho que muchos de ellos sean muy hermosos, por eso la gente impresionable puede intentar nadar cerca de ellos, estudiarlos e incluso cojarlos con las manos. Personalmente, no lo recomiendo en absoluto que cojan nada del mar, y menos si es algo brillante y colorido. Está el dragón de mar azul, por ejemplo. Es un pequeño gasterópodo. Parece que algo no está en nuestro planeta, y más le vale vivir en algún lugar que no sea la Tierra. Este molusco se alimenta de carcenidarios, incluidos algunos venenosos. Su veneno se acumula en su cuerpo, y más tarde el molusco puede defenderse utilizándolo. El dragón azul de mar se asesta un golpe urticante al agresor, y la víctima queda gravemente herida y traumatizada, por lo que se sabe. Esto no es mortal. No siempre es así. Algunos moluscos son verdaderamente mortíferos, y las heridas no bastan por sí solas. Por ejemplo, un molusco así es la extravagancia sepia. Si la ves en el agua, no te acerques al animal bajo ningún concepto. Aléjate nadando tranquilamente y llega a la orilla. Esta belleza al exterior esconde un peligro demencial en forma de veneno salvaje. Una sola dosis basta para enviar a la gloria a 26 adultos. Lo mismo ocurre con el pulpo de anillos azules, una de las criaturas más venenosas no solo del océano, sino de todo el planeta. Su veneno y el de la sepia convergen en acción. Paraliza toda la musculatura y la víctima puede asfixiarse en cuestión de minutos. Al mismo tiempo puede permanecer consciente hasta el final, pero no poder ser capaz de mostrar o insinuar que ha sido mordida. Es una criatura muy insidiosa. Aunque el pulpo es muy hermoso, es mejor no acercarse a él. Ahora te hablaré de otros peligrosos habitantes de nuestro planeta. Monstruos marinos que acarician el mundo entero. Gran criatura de agua dulce Las preguntas sobre el pez de agua dulce más grande nunca se cierran. Algunos están convencidos de que se trata del cílulo gigante, otros creen que el título pertenece al Arapaima y a nadie más. Pues bien, investigadores de Camboya hicieron una nueva afirmación y dijeron que el mayor habitante de agua dulce era una milagrosa raya de 300 kilos. Además de su impresionante peso, el gigante también medió unos 4 metros de largo. Un tamaño tan grande las rayas me deja perplejo. Me pregunto cómo consiguieron atraparla. ¿Tú qué crees? Al fin y al cabo, debido a su inusual forma, las rayas deben descolgarse constantemente del anzuelo. Además, una vez fuera del anzuelo, nadie volverá a ver a este cauteloso pez. Se esconderá en algún lugar del fondo, entre el lodo, y esperará a que llegue el momento peligroso. Y cuando quiere, puede atacar a quien quiera. La raya posee ampolla de lorencín, que le permite percibir los campos eléctricos de los seres vivos, determinar su tamaño y su tasa metabólica. Las mantarrayas suelen utilizarlas para capturar cosas como peces pequeños y moluscos. Pero también pueden señalar tu ubicación con tanta precisión como si la mantarraya te estuviera mirando con sus propios ojos. ¿Pero qué hará incluso si se cruza con nosotros o con alguna otra pesa? Pues muy sencillo, un fino aguijón sobresaldrá de debajo del limo y enviará al adversario rápida y confiadamente al reino de los cielos. La cola de la raya es toda ella, 40 centímetros de puros músculos, que además tienen un arpón en el extremo. La cola acelera a tal velocidad que puede atravesar fácilmente el pecho o el cráneo. Incluso si la gran criatura de agua dulce falla y no alcanza los órganos vitales, el objetivo morirá igualmente, pero no tan rápido. Después de todo, el arpón de la criatura es venenoso. Da miedo imaginar lo fuerte y peligrosa que era esta raya de 300 kilos que batió el récord. Como ya había dicho, esa raya batió un récord entre las de su especie. Pero aún está lejos de ser el pez de agua dulce más grande, al menos mientras haya un arapaima gigante nadando por el mundo. Por término medio, el tamaño de este pez es de unos 3 metros, pero hay ejemplares que alcanzan los 4 e incluso 4,5 metros de longitud. ¿Te imaginas algo así? Este rey del medio ambiente de agua dulce está tan seguro de sí mismo y de su fuerza que últimamente ni siquiera se ha metido en conflictos. El arapaima lleva la vida más pacífica posible. Habiendo alcanzado tal tamaño, el individuo adulto no se metería definitivamente entre los dientes de nadie, y por lo tanto no hay nada de qué preocuparse. Por cierto, ¿quieres saber otro dato interesante? El arapaima es uno de los pocos peces que ha permanecido prácticamente maltratado durante una larga historia de varios millones de años. Esto significa que incluso hace 135 millones de años, este gigante de agua dulce tenía exactamente el mismo aspecto. Sin embargo, no pienses que tener el mismo aspecto significa tener las mismas capacidades. Por ejemplo, en el curso de la evolución, el arapaima fue aprendido a respirar aire de la superficie. Un revestimiento especial de la faringe y la vejiga le ayuda a hacerlo. Sí, esta capacidad no es única, se encuentra en otros peces, pero aún así. Y ya que mencioné otros peces, vale la pena decir que definitivamente deben tener cuidado con el arapaima. Como tiene un tamaño irreal, en un momento dado se volvió completamente loco. Empezó a devorar absolutamente todo lo que encontraba a su paso, solo para saciar su hambre. A veces, su dieta puede complementarse incluso con invitados de la tierra, por ejemplo. A veces que se bañan o beben agua. Pero no pienses que el arapaima es el colmo de la locura. También tiene algunos rasgos buenos, por ejemplo, es uno de los pocos peces que practica la adopción de alevines. Los nobles gigantes acogen bajo su alete incluso a las crías de otros peces, criando a los bebés huérfanos junto con los suyos. Piraña roja Creo que no es necesario presentarte a la piraña. Todo el mundo sabe que es un depredador que, junto con sus congéneres, es capaz de devorar absolutamente cualquier objetivo que, en cuestión de segundos, establecería un nuevo récord mundial de velocidad al comer. Y por si alguien no lo sabía, en el mundo de las pirañas, estos depredadores se dividen en especies. Entre los peces peligrosos están los más peligrosos. Se trata de las pirañas rojas, también conocidas como pirañas comunes. Sí, por paradójico que suene, las comunes son las más graves. Son las dueñas de la mala fama de los depredadores de agua dulce, peligrosos tanto para los animales como para las personas. Básicamente, su peligro radica en la presencia de una gran boca con dientes afilados que sobresalen hacia adelante. Están cerradas muy fuertemente, por lo que los peces no muerden la comida, sino que la cortan literalmente como una navaja. Normalmente, las mandíbulas de las pirañas se comparan con unas tijeras bien afiladas, y estaría bien si solo fuera otro tipo de pez peligroso que tiene dientes afilados, gran velocidad y esas cosas. Pero tiene un equipo bien coordinado. Las pirañas viven en equipo y cazan constantemente. Al ser una sola unidad, estos peces depredadores no morden al objetivo al mismo tiempo, sino que lo atacan uno a uno. Así son capaces de mordisquear a su presa hasta las espinas en solo unos minutos. Y aquí es importante conocer la verdad. Aunque las pirañas tienen un gran potencial para devorar cualquier criatura grande, este no es su interés inicial. Toda la intención del pez se centra inicialmente en la carroña. Como a los lobos se les puede llamar Ordenanzas del Bosque, a las pirañas se les puede dar con justicia el título de Ordenanzas del Amazonas. Depuran rápidamente el agua de los cadáveres que han caído en ella. Para que no emitan sustancias tóxicas. Anguila eléctrica. Si otros peces pueden compararse con cualquier otro, la anguila eléctrica es en todos los sentidos un habitante de agua dulce único y que bate todos los récords. Es el único pez de su especie y suele encontrarse en el río Amazonas. El tamaño de su cuerpo suele alcanzar los 2 a 2,5 metros y su peso ronda los 20 kilogramos. La anguila eléctrica se alimenta de peces, anfibios y si tiene suerte puede capturar algunas aves o pequeños mamíferos. Los científicos llevan décadas estudiando esta maravilla de la naturaleza y solo recientemente han empezado a aclarar algunos detalles. Por cierto, ¿sabías que la capacidad de generar electricidad no es la única característica de esta anguila? También sabe respirar aire atmosférico. Esto es posible gracias a la gran cantidad de tejido bucal de un tipo especial. Está impregnado de vasos sanguíneos. Para respirar, la anguila eléctrica necesita flotar hasta la superficie cada 15 minutos. No puede tomar oxígeno del agua porque vive en masas de agua muy fangosas y con muy poco oxígeno, pero por supuesto, el principal rasgo distintivo de la anguila eléctrica son sus órganos eléctricos. Al fin y al cabo, es con su ayuda como este animal encuentra el objetivo, determina dónde se escondió de él en el agua turbia, luego lo aturde y lo envía al reino venidero con una fuerte descarga eléctrica. Por cierto, para determinar la ubicación del adversario, la anguila eléctrica también genera cargas eléctricas, pero son muy débiles y en un radio pequeño a su alrededor. Y eso no es todo lo que puede hacer, es el arsenal del Zeus del mundo de agua dulce. Hay otra serie de cargas de bajo voltaje que necesita para comunicarse. La anguila eléctrica también es capaz de generar cargas eléctricas sucesivas que suelen consistir en dos a tres impulsos de alto voltaje que duran unos pocos milisegundos. La anguila utiliza este método cuando caza presas ocultas y al acecho. En cuanto se generan dos a tres cargas de alto voltaje, los músculos de la presa al acecho empiezan a contraerse y la anguila puede localizar fácilmente una comida potencial. La última habilidad de la anguila es una especie de mini armagedón. Con su ayuda, libera hasta 400 impulsos por segundo paralizando todo lo que encuentra a su paso a una distancia de hasta 3 metros. La siguiente criatura de agua dulce de la que voy a hablarte se llama Candiru, o pez balillo. Se trata de un pez al que le encanta nadar dentro de los organismos y quedarse dentro. Una vez más demuestra que no solo hay que temer a los habitantes más grandes de ríos y océanos, sino también a los más pequeños. El parásito es capaz de introducirse en el cuerpo a través de varias aberturas y fijarse en su interior con pequeñas espinas, cara dentro del cuerpo. Lo mismo que haces siempre, beber sangre. Como comprenderás, las personas de todas las edades, así como todos los peces, corren el riesgo de contraer este parásito. Pez tigre goliad Candiru es sin duda un pez peligroso, pero será solo una serpiente para nuestro próximo invitado. El pez tigre goliado, como también se le llama, el pez tigre gigante es un verdadero perro de agua, que se caracteriza por un gran tamaño, temperamento muy agresivo, así como dientes gigantes de los cuales hay más de 30 en su boca. Este monstruo es reconocido en el mundo de los pescadores como algo así como la presa más peligrosa y difícil. Cuando se engancha, los pescadores inexpertos caen por la borda debido al temperamento de esta criatura. Solo los más experimentados y puertos pueden capturar un pez tigre goliad. Además, el pez tigre goliad puede respirar aire normal y también es capaz de nadar contra corriente. Lo hace por una razón. De este modo, el pez tigre goliad encuentra rápidamente a los peces más débiles que nadan con la corriente y se los come. Pesadilla Este es el nombre que yo le daría al siguiente pez, que es un parásito de los ríos. El nombre de esta cosa repugnante es lamprea, y es una criatura de boca redonda sin mandíbula que se pega a cualquiera que se interponga en su camino. En lugar de la boca habitual, la lamprea tiene un embudo densamente tachonado de dientes afilados. Con su ayuda, en cuanto encuentra una presa potencial, el pez muerde los tejidos blandos y hora tras hora, como el vampiro más insaciable, succiona todos los jugos. Me parece la criatura más repugnante que solo puede encontrarse en los ríos de agua dulce. Una mirada a esta boca es suficiente para no dejar que se acerque a ti. Así pues, el Ganges. Para empezar, aunque es el principal río de la India y además es sagrado, es peligroso incluso sin animales. Al menos porque el Ganges está muy contaminado. El agua de este río es extremadamente peligrosa, pero muchos lugareños que viven en la pobreza simplemente no tienen escapatoria. Hacen la colada, lavan de la ropa aquí y algunos incluso beben de ese río. No es difícil adivinar que la disentería es casi la principal enfermedad entre los lugareños. Pero aunque el agua del Ganges fuera cristalina, el río seguiría siendo peligroso. En el río y en sus orillas se pueden ver muchos animales formidables de los que conviene mantenerse alejado. Los algunas especies, como los gariales, no son muy peligrosas, pero otras son esos monstruos con dientes que no son amables con sus presas. Tampoco es raro cruzarse con tigres o leopardos en las costas locales. Y no lo olvides, esto es la India, el hábitat de muchas serpientes peligrosas, por lo que es habitual tropezar con alguna criatura rastrera venenosa en el río Ganges o cerca de él. El Amazonas es el mayor río de todo el planeta en cuanto a longitud, superficie de cuenca y volumen de agua. El Amazonas atraviesa casi toda Sudamérica y se caracteriza por una increíble diversidad de flora y fauna. En cuanto a esta última, los animales locales no siempre son amistosos con las personas. Sí, aquí se pueden encontrar inofensivos carpinchos, modestos tapires o simpáticos monos, pero al mismo tiempo el Amazonas está lleno de criaturas peligrosas. Por ejemplo, aquí viven las anacondas, las serpientes más enormes y fuertes del mundo. Las anacondas se encuentran tanto en la orilla del Amazonas como bajo el agua. Allí las serpientes buscan a su presa, la atacan y la aprietan con su endiablado anillo, de los que a veces no puede salir ni un caimán. Hablando de caimanes, también pueden encontrarse uno en el Amazonas, es el hogar de los caimanes, caimanes sudamericanos que llegan a medir casi 5 metros de largo. Como otros caimanes, los caimanes son una amenaza para los humanos y pueden matarlos en una pelea sin mucha dificultad. Pero esto no ocurre muy a menudo. Los propios caimanes no deben relajarse, porque no solo los cazan las anacondas, sino también los jaguares. Quizás sean estos felinos sudamericanos los principales depredadores de la región amazónica. En la dieta de estos grandes felinos hay casi 100 especies de animales diferentes, es decir, los jaguares se comen literalmente a todos los de la zona. Para ellos no hay dificultad en matar incluso a una anaconda o un caimán. La velocidad del rayo y su monstruosa mordedura de afilados dientes, su agilidad y su habilidad para escabullirse, hacen del jaguar una fuerza amazónica verdaderamente aterradora. Se conocen muy pocos casos de jaguares que atacan a humanos, pero aún así no hay que enfadar a este gran felino, es capaz de muchas cosas. Por último, en el río Amazonas, donde se pueden encontrar todo tipo de peces peligrosos, desde diminutos parásitos y arapaimas gigantes hasta la tristemente célebre piraña, estos peces dentudos no se limitan a morder a sus presas, sino que literalmente les cortan la carne gracias a la especial estructura contra sus dientes y mandíbulas. Un banco de pirañas puede hacer frente incluso a un animal de gran tamaño y dañar gravemente a una persona, pero esto ocurre en raras ocasiones, solo cuando las pirañas confunden a las personas con sus presas en aguas turbias. Ni siquiera es necesario hablar de desenlace letal, las pirañas nunca han matado a personas a pesar de todos los mitos e historias. Río Congo Mientras que el Amazonas es el río más caudaloso de la Tierra en términos de volumen, longitud y superficie de su cuenca, el río Congo es el más profundo del mundo. En algunos lugares tiene 220 metros de profundidad. El río Congo también se distingue por sus numerosos rápidos y grietas. El agua del río estaba muy agitada, por lo que navegar por el Congo es peligroso incluso en un buen barco. Pero eso no es todo, porque el río Congo está lleno de todo tipo de criaturas peligrosas. Al fin y al cabo, esto es África. Pero eso un turista puede toparse con un cocodrilo furioso cerca del río justo en él. Algunos cocodrilos les ignorarán, pero otros seguro que intentarán atacarles. Al igual que los hipopótamos, que también abundan aquí, no es raro que los hipopótamos ataquen directamente desde el río, saliendo del agua y atacando a un humano en una barca. También se pueden encontrar hipopótamos en las orillas. También hay muchos otros herbívoros peligrosos, por ejemplo, búfalos o elefantes de la selva africana. El río Congo también es peligroso por sus peces, el principal de los cuales es el pez tigre goliat. Estos monstruos con dientes pueden pesar unos 50 kilogramos y llegar a medir 130 centímetros y más. Como parte de un grupo de sus congéneres, no tienen rival y pueden atacar desde a un humano hasta a un cocodrilo. Por último, en el río Congo se puede tropezar con serpientes de agua y en las orillas del río un gorila puede esperar a una persona. No sé tú, pero yo no me metería en ese río. Eso es todo, chicos. ¿A qué río no te meterías nunca? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.